¡Suscríbete al canal! 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 ese pulgar arriba, se me encanta, y vamos llegando a las 100 reacciones, listo, a ver por acá subimos muchachos, subimos, subimos ay, 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 ay que no alcanzamos, brother aquí vamos a sacar algunas claves que les gusta, el jet, por ejemplo les gusta mucho, que otra clave les gusta mucho, el helicóptero aquí lo sacamos pin, ay, ay ahí lo tienen, otra clave que piden mucho es el camión, les pongo el camión ahí está el camión, brother bueno, no pasa nada el monster también me lo piden mucho, fin, por ahí está, vean, el monster, brother gente, para los que apenas llegan, no había hecho directo, muchos porque es que todavía estoy enfermo, gente, tengo unas ganas de vomitar impresionante, o sea desde hace dos días me vengo sintiendo para ser re mal por eso lo había hecho directo, a ver, por acá hoy si como amanecí mejor, dije voy a hacer directo, pero he estado re enfermo desde Paraguay, en la buena muchachos, ¿cómo están? ¿vieron que? ahí les, aquí otra clave hay otra clave que es para el clima ahí vean, para el tiempo entonces el tiempo avanza supremamente rápido y lo tenemos ahí a tope, vale eh, misiones si quieren ahorita hacer dos misiones nos tiramos un mini speedrun tengo que hacer directo 12 horas pero hoy no porque me siento todavía maluco uy, 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 ese helicóptero donde me tire se me caiga en la cara le cuento que F en el chat Edangel, la buena parcerita vamos a ver por las 200 reacciones 5 personitas quedan dejando ese apoyo, mi gente ese pulgar arriba y vamos llegando a las 200 reacciones le hice una configuración al monitor y siento que se ve un pelín mejor a ver, mi gente creo que se ve, mira, mira como se ve el Monte Chiliad desde aquí podemos divisar casi todas las ciudades vean ahí se ve el pico del Monte Chiliad aquí se ven las puntas de los 3 edificios más altos de San Fierro y eso que vemos ahí tapado es Las Venturas desde acá se ve el Estadio de Las Venturas si lo ven ahí como le puse nubosidad yo le puedo quitar las nubes y se puede ver todo clarito pero hace que el mapa se vea más pequeño y menos realista entonces por eso no le he quitado el clima vale eh... ¿está tanto en el cumpleaños? no, la verdad no, estaba re... lo que fue ayer ayer tenía no tenía ni fuerzas o sea uy, era impresionante no podía ni cortar carne o sea, era... así estaba de mal no tenía fuerzas a ver por acá miente que no fuimos saltamos en el Vortex mientras el Lobo no está Lobo está ¡ey! ojo con los links listo a los que han llegado mi gente vamos a meternos por el huequito por el chiquito ya saben como es el reto del chiquito papu nos metemos nos metemos nos metemos nos metemos nos metemos nos metemos y nos metemos papu ¿cómo la vieron pues ahí? ¿ah? ¿con qué ojo lo vieron papu? con el tercer ojo a ver venga pues venga pues brother otro por aquí te me calma Sock te me calma Sock uy, explotamos qué puntería con las granadas ¿no? a ver, saltamos ahora lo que necesitamos o preciso es una moto moto, 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 moto moto, moto moto, moto moto a mí ¡no! viejito en la rebuena mi brother ¿cómo estás? lleguemos pues a las 200 reacciones mi gente 5 personas muchachos 5 personitas quédense pulgar arriba ese apoyo y vamos llegando a las 200 reacciones vale, a ver por acá que no pasa nada vamos por la moto más rápida mi gente que atropellada más pendeja ¿no? dime brother esta es la versión remasterizada listo solo ninguna textura esta versión la pueden conseguir en la página oficial de Rockstar para los que de pronto no lo sabían entonces me voy directico ¿para dónde? para la moto más rápida del videojuego ahí tenemos nuevamente todas las estrellas y nos fuimos rápidamente listo si es el remaster muchachos según la leyenda el hombre también siente los síntomas de la embarazabilidad bro vamos con eso vamos con eso que no nos juega saluditos a todos los que han llegado muchachos el uy uy amigo debe pasar debe pasar brother bien pase 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 brother pase pasamos pasamos bien por este ladito eso papo excelente a verole por acá bien y nos vamos de a poquito para el siguiente lado listo los gráficos originales de remaster siento que hoy el juego se ve como mejor ¿no? como si se hubiera actualizado es más creo que este fin de semana bueno creo que esta semana se abrió la beta para computador y ni siquiera la ha jugado o sea ha estado tan enfermo que ni siquiera aprendió es que ni que ha aprendido el computador directamente hey Rubén en la buena parcerito ¿cómo estás? agradecer a la gente que está compartiendo el directo muchachos se agradece un montón si pueden ayudar a compartir mejor ¿en qué juegas bro? en computador muchachos el mecatoy de juega en computador a ver que me voy y ahora si ya lo que marca y Mauricio Orozco activo siempre la buena bien o que a ver por acá me doy permiso y vamos a hacer un super salto listo se viene super salto se viene se viene se viene a ver amigo permiso chao papá excelente y nos fuimos entonces listo para que respeten los rangos papá a ver avanzamos avanzamos ya llegué hola buenos días para araceli como estas bienvenido hey raúl betancur bienvenidos al directo como que a fate ahora me parezco a fate no jodasme no a ese más si no me parezco ni poquito a ver por acá que no fuimos luis reyes en la buena parcero jesús medina bien o que a ver por acá ven que nos vamos yendo eso papuchos y avanzamos hasta el fondo se viene ole 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 bien papá seguimos seguimos vamos a saltar se viene saltico atención mucha gente siempre que viene por este lado hace este salto creo que la mayoría a ver por aquí bien llegamos llegamos saltico saltico épico saltico épico tres dos será que caigo en el techo o no caigo en el techo ay casi el baby chavero con eso manito a ver por acá que no fuimos igual te seo eso a ti Dani a ver que nos vamos a lo que marca bro bueno ya hicimos el saltico vamos por otro super hiper mega salto vale jugando con el back dice por ahí hey el eldi la buena partito como están hey los que nos he saludado se pueden ir reportando ahí en el chat y yo los voy saludando absolutamente a todo listo a que no me pierda la costumbre papá vamos por otro super salto vamos a a ir al edificio más alto de GTA y vamos a saltar de allá listo para que lo goce men vale le cambió una configuración al monitor y realmente noto mucho la diferencia la verdad hola mi lex hermosa beso para ti como estas el día de hoy hey Miller bienvenido al directo de mi brother como están bien o que a ver por acá mi gente fronteamos vamos avanzando a poquito Omar López en la buena mi gente falta solo una persona muchachos una personita que deje ese pulgar arriba ese apoyo y vamos llegando a las 200 reacciones bien finas filipinas bien a ver por acá brother excelente papá Danielson Lenin parraga también también por ahí todos los que han llegado mi gente los intento saludar de a poquito listo Juan José Ortiz otro panamás que nos apoya ahí en directo y bienvenidos listo entonces por acá avanzamos muchachos y vamos directamente al edificio más alto de GTA vale amaneciendo mi amorito yo bien acá un poquito enfermito estoy enfermito pero acá acá en directo acompañándolos un viernes no vienen de travesura los viernes que van a hacer hoy yo voy a caer en día hoy va a ser mi casa no pienso salir de pronto ir si me animo a ir al gimnasio ahora pero mi día va a ser esto termino directo almuerzo reposo al gimnasio creo que prenderé directo con otro juego nuevo vamos a ver que juego me animo a traerles en otro horario y ya luego en la noche nos volvemos a ir en directo entonces si hoy todo sale bien y no me ocupo o mentira no vamos a hacerlo dos horas directo voy a hacer dos horas directo ahorita hacemos bastante voy al gimnasio voy a la oficina y luego vuelvo a hacer directo a la noche más bien vamos a hacerlo así a ver que no fuimos Jesús Peña bienvenido al eléctrico Peña bueno mi gente vamos para el edificio más alto de GTA Sebastián Dávila la rebuena bien o que a lo que marca o no a lo que marca bienvenidos a ver por acá mi gente que me voy y vamos a subir al edificio más alto saludos para Luis en la buena Luis como estás gran saludo bien o que que tengo no sé estoy como todo me siento débil tengo como debilidad en todo el cuerpo ahorita tenía como unas ganas de vomitar impresionantes pues ya estamos melos mentira estamos melos melos pero ya estamos mucho más melos que ahorita gran gente que está dando me encanta me gusta también me divierte llegamos al edificio más alto de GTA recuerden que al edificio más alto ustedes pueden ingresar el moto si bien ingresamos el moto al edificio más alto que podemos hacer aquí vamos a inventarnos una nueva vaina a ver saltico atención saltico los que les dan mareos uy que nos morimos brother que nos morimos por ponernos de chistosos que espera de menos no Daniel que está molestando que estoy embarazado desde honduras en la buena de tiempo no me llamaban cacaroto me recuerdas el sergio cuello ojito si se puede sergio claro que te recordamos los que van llegando muchachos recuerden compartir listo a ver por acá que no fuimos no menos vamos a ir directico para donde para vamos a cambiar de ciudad listo para que estén atentos vamos a cambiar de city mientras escapamos de la policía mi bro regaleje San Andrés remasterizado vamos a hacer algo mi gente espero que estén muy ausentes en instagram eh cuantos somos somos 9 mil 935 seguidores en instagram si llegamos en este directo a los 10 mil osea faltan super poco mi gente faltan exactamente eh que cuanto falta muchachos cuanto falta cuanto falta ah faltan 65 personas 65 personas que aquí me sigan en instagram llegamos a los 10 mil regalo hoy mismo este gta remasterizado listo cuesta 60 dolares papi papitos y papitas aprovechen y síganme allá ya nuestro moderador les va a compartir el link cuando llegue a los 10 mil allá va a estar regalando un gta a san andreas remasterizado listo pero no no estoy embarazado es el moderador que está molestando a ver que nos fuimos a tope hey yuvet como estas en la buena bien o no para lo que marca mi gente vamos llegando pues a esas 300 reacciones faltan solo 2 mi gente 12 hermosas personitas que dejen ese pulgar arriba ese apoyo y vamos llegando a las si no saben cuál es el link está en el comentario fijado o me pueden buscar como mecato gaming y un bajo listo super breve también estamos a cambiar de ciudad y nos vamos directico para san fierro san fierro la segunda ciudad de gta donde se pasan millones principales listo enséñame a hacer stream y yo te enseño lex aclaro con todo el gusto con todo el gusto te enseño y bueno mi gente por acá nos fuimos a tope campeones los que van llegando reventados ese botón saco y nos fuimos a tope de pavo mi gente listo salto de velocidad bueno por acá hay un salto podemos hacer el mismo salto que subí en estos días a ver por acá nos vamos y a lo que marca que les iba a decir mi gente por allá en en el tistos cierto estamos recibiendo bastante apoyo muchachos entonces gracias mi gente muchas gracias de verdad a ver por acá no fuimos vamos a hacer este super salto listo o sea que abroche los cinturones de mi hermano que lo que se viene es sabroso listo a ver por acá Dani vaya compartiendo ahí cada dos minuticos el perfil para que la gente vaya y se anime y regalemos algo el día de hoy vale por acá que no fui bueno muchachos se viene se viene saltico se viene saltico la beta de de call of duty hasta cuando es para pc ya se acabó a ver que no fui bueno muchachos se viene 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 va el bug robert a ver por acá mi gente bien 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 eso excelente papuchos excelente papuchos a ver me voy me voy hey elizabeth valencia gracias por estar ahí por seguirme lo agradezco un montón buenos días bro para adonías gonzález anoche como las dos mis vecinas estaban aplaudiendo y más raro esos estaban felices es que aplaudiendo dice gracias muchachos vamos a reventar ese botón saco de sabrosura y a lo que marca se viene otra misión secundaria vamos a hacer otra misión aquí permiso señores permiso que me estorban permiso que me estorban men a ver como están como está la gente como está la people a ver por acá nos metemos y vamos saliendo vale entonces aquí vamos a hacer esa misión secundaria que la vamos a hacer en el menor tiempo posible ven por aquí y cogemos a ver amigo a ver amigo 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 como que no nos estamos entendiendo como que no nos estamos entendiendo papá ay amiguito te me tenías que meter a la zona de misión cierto se me tenía que meter el parcero a la misión a estorbarme rodrigo bonja como están en la rebuena o que como a los parceracos vamos a hacer esta misión secundaria en tiempo récord quiero que si ustedes en san andreas lo intenten en su casa solo es tomar esa moto y ya se activa la misión vale a ver por acá bien papuchos subimos 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 bien ahí a ver por acá subimos subimos es hasta hoy pero hoy se cierra ajoder yo ni que lo he descargado o ya o ya hoy F a ver por acá la metemos señores por acá subimos bien papu excelente a ver por acá ven subimos 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 bien tiempo récord por ahí tiempo récord listo Wilmer Camilo Joan en la buena papuchos como están gente estamos súper cerca a las 400 reacciones listo 5 personitas ahí bien hermosas que dejen ese pulgar arriba y llegamos a las 400 a ver que cosas como que han dicho entonces de nuevo Call of Duty gusta no gusta he estado como muy muy ausente de la red entonces no sé que se ha dicho que es lo que hay desde Venezuela AJ Díaz viene o que el JJ y el avioncito viene o que brother a ver por acá nos vamos yendo muchachos y nos fuimos a hacer el siguiente super salto listo se viene otro salto bien sabroso delicioso y rico lino Gustavito Mosquera Luis Vicente bienvenidos bien o que bueno mi gente nos vamos nos vamos permiso eso papu ojito men que se viene el siguiente super salto ahora llama seguidor veterano yo soy Víctor González es en serio seguidor veterano vea pues pero cambio cambio también la insignia o no o sigue siendo la misma insignia pero con diferente nombre a ver que nos vamos parceracos avanzamos unos días de Colombia por ahí PUBG no lo juego brother la verdad no lo juego a ver permiso y vamos a empezar a subir con toda muchacho listo con toda papá a ver permiso uy 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 amigo Luis Vicente como estas papu buena re buena men a ver ole seguimos avanzamos ole por acá y vamos a subir pues a ese monte brother leido Johanna Mesa gracias por seguirme hermosa hey gente recuerden compartir el directico listo que eso nos ayuda bastante se están ayudando a compartir han compartido muy poco la verdad uy me tienen triste brother andres llanes a lo que marca papu siempre a lo que marca papu ahora ya andamos mucho en esta moto ya vamos a hacer el cambio vamos por la guapa sánchez que se que les gusta más la sánchez yo que esta la dos tiempos papá la de terosa la del stun sabroso cuando sale Call of Duty Warzone Mobile a ver subimos men estuve viendo que como que los tres Call of Duty Mobile pues el Warzone Mobile el nuevo Call of Duty Warzone y yo no se que van a compartir experiencia no pues el pase de batalla a ver por acá menores ojito lo tenemos broda lo tenemos eso cuadros David y Eric Villamizar gracias por estar compartiendo ahí ee directinho a ver parcero entonces lo vamos a ir directico vamos a hacer el siguiente super salto con esta moto vale a ver que tal nos vamos es más les voy a enseñar a desaparecer una moto digamos que hay que morar algunas cosas en el bloqueo de accesorios de las armas y apuntado algunas veces se pega es decir que se apoya el arma ah vale pues que es la beta si o que pues el alfa es la beta si o que es la beta a ver que no fuimos bueno muchachos subimos bien papus excelente nombre diferente nombre ah vale 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 a ver si un saludo mecatos de Ecuador rey los que han llegado muchos bienvenidos gente vamos pues faltan solo dos personitas que dejen ese pulgar arriba ese apoyo y vamos llegando a las 400 reacciones listo para que se animen men a ver subimos misma insignia vale pues vea pues vea pues me siento raro sin gorra man no me puse gorrita a ver nos vamos por acá avanzamos ángel plata aldair lópez walter valverde otro panamás que llega papus en la buena por acá vamos yendo eso bien y subimos Godward no se cuando lo vaya a traer brother con ganas con ganitas de traerlo al directo ya estamos muy cerquita de llegar a la cima vamos a ver cuánto demoramos más y nos fuimos gente y nos fuimos a ver permiso permiso ole y empezamos a subir rápidamente muchachos vale Andrés Betancur bienvenido al directo a ver subimos gente rápidamente compartir el mismo progreso las mismas skins armas y pase batalla me gusta me gusta me gusta mucho esa idea ven muy innovadora saluditos para ti y para ser no voy a decir ese nombre ni siquiera Axel mego bienvenido a ver miente subimos con calmita pues subalo 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 subilo bien ahí ole por acá uy ole para donde iba papu para donde iba si no le la mague que le hice para Johnny claro que si Johnny como estas a ver por acá subimos eso papu excelente subimos subimos el Iván como esta el Iván y sus bambán pero Warzone 2 también se va a por jugar en tercera persona o solo es el Call of Duty aunque se ve raro ese Call of Duty en tercera persona no pues es raro el Moai tanto 2.0 y compartirán recompensas armas y pades de batalla si es la beta hey reguito la rebuena mi gente vamos pues muchachos solo una reacción y llegamos a las 400 parceros ahí vamos subiendo mi gente subimos David Ortiz Super Vir y usted que a ver subimos el Ángel Portillo Pilar Chávez como vamos en la buena Oswaldito bienvenidísimos al directinho y ahora quiero que marca vale solo pues solo pues Alexander es Schneider bienvenido mi gente ya vamos a llegar a la silla muchachos y van a ver como se desaparece una moto en GTA San Andreas vale para que estén atentos freno ojito brother permiso gracia gracia por acá empezamos a irnos cracks eso 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 llegamos llegamos hey John Alexander Mauro Ríos como están en la buena o no campeones a ver por acá ole ole para donde iba brother para donde iba papu permiso y vamos llegando pues a ver subimos uy amigo calmita y el emparejamiento excelente PC con PC consola con consola y cell con cell pero si uno juega con gente de consola entonces que como se hace el emparejamiento ahí a ver permiso gracias aunque yo viéndolo bien y últimamente los videos que ando viendo de consola creo que los de consola o sea aparte que en computadora hay mucho hacker creo que en consola hay mucho que utiliza ese cronos y todas esas vainas bueno mi gente para desaparecer una moto que necesitamos la moto y el paracaídas listo entonces cogemos el paracaídas cogemos la moto y vean pues lo que vamos a hacer muchachos llegamos cogemos bastante velocidad si o que bastante una vez con la velocidad aquí llegamos y saltamos vale está muy independiente donde cae la moto pin 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 que se hizo en la moto voy a ir por acá ya no no me quiso abrir y se buqueó vamos por un segundo intento no pasa nada no pasa nada vale no pasa nada cariñosos el Gabriel Ghost Raider que hace rato no iba por acá solo está en un modo de juego de Modern Warfare 2 en Warzone 2 aún no han dado información en la beta solo probaron en primera persona ah vale vale gracias a la gente que sabe mucha información yo pregunto porque he estado muy desactualizado de ello entonces no sabía Ángel Coba en la rebuena Jessica Díaz Axel F en el chat no esa es la manera de no hacerlo listo esa es la manera de no hacerlo a ver vamos a subir pues mi gente a tope a ver subimos pues mi gente ahora si rápidamente nos ponemos todas las estrellas pipipin y vamos a subir de una recuerden compartir el directo muchachos lleguemos a las 500 reacciones una persona mi gente una personita que ese pulgar arriba esa reacción y llegamos a las 500 listo a ver por aquí ayer probaron en tercera persona pero creo que es que sigue en desarrollo o algo así no vi toda la info pues sería raro sería como el carlos último la verdad eso marlon mieles como vas papá bien o que jorge en la buena o no champion bueno mi gente vamos a ir por acá ahora si y llegamos es con toda papá a ver permiso ole para donde ibas campeón para donde ibas campeón joneider bienvenido al directo brother vamos pues los papus de papus a ver ole por acá men y subimos con toda Rafita Sainz Lenin Fabián como van Pedrito Guzmán Cantillo también van llegando por ahí muchachos y en la re buena a ver por acá subimos eso bien ole y a tope Julián Marea Esteban Carmona Emi José gracias por el apoyo mi gente como están a ver subimos mi gente estamos ya muy cerquita de llegar a la cima nuevamente que pena por el inconveniente pero vamos a intentar llegar listo o sea que yo no puedo jugar con la gente que juega en consola por ejemplo a ver que subimos ole y llegamos de que país eres de Colombia men ustedes de donde son la viene morenito una mala y una buena a ver subimos pues subimos gente ya vamos a llegar ya vamos a llegar pues ya vamos a llegar para que vean como se desaparece un carrito recuerden compartir listo si no han compartido el directico vamos con eso menores vamos con eso a ver suba pues suba pues tenemos las 5 estrellas vamonos a tope muchachos saludos para Gavino Montenegro saludito para ti Gavino como estas a ver empezamos a subir con toda subimos bien ole bien calmita bro vamos 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 ir Norberto papá el mejor peluquero de Colombia el Norbertico a ver subo mi gente subo que pena pero todavía no me he bañado men se nota se nota que el mecató el mecatóide no se ha bañado aún no creo que me bañe hoy entonces hoy si me baño ahorita me baño pegaste mi directo me baño que ya es justo y necesario a ver hágale pues papo ya vamos a llegar a la silla muchachos llegamos llegamos y la rebuena mi brother a full GTA saluditos de Argentina parce y mi José acá desde Colombia un saludito bien especial para vos champion y avanza la mañana mi gente 9 y 2 minutos de la mañana aquí en Colombia y nada papus a lo que marca ven ustedes quedan haciendo el día de hoy a ver subimos subimos calmilla calmilla a ver ole por acá bien sualo pues papu y a tope soy eh colombio le puedes poner esa arma ilimitada entrando y saliendo del desafío de ammunition esta que yo tengo si a ver haciendo el buco a ver gente ahora si vamos a volver a intentar hacer la desaparición de la moto vale 15 enferma 6 prácticamente a ver por aquí podemos el paracaídas nuevamente podemos la moto y nos vamos muchachos se viene se viene pues así se desaparece una moto en GTA muchachos se viene el saltico fin 3 2 1 la tiro 3 2 1 lo abro listo y ahora toca caer encima de la moto calcular y caer encima de la moto señores 1 2 y 3 y pum si ven y así se desaparece una moto en GTA San Andréa muchachos como lo vieron con que ojo papá ah que tal quedo pues que tal parceros los monstruosos como lo vieron chat melo no melo eso se merece la reacción papus todo el mundo con la reacción ahí enseña un truquito de Mayan GTA para que se lo enseñe a su primo a su hermana a su prima a la novia a la esposa a las dos usted verá quien se lo enseña ven el truquito de desaparecer la moto fácil y sencillo Jonah Herrera como estas a ver que nos vamos a tope muchachos listo para Alfonso Ochoa en la buena papus como lo vieron un pedigente ah como lo vieron melo o no melo me lo sabré en el chat como lo vieron papu la desaparición que me gusta seguro ahí si se lo da ay papu usted le dice ese truco y ella le dice si desaparece una moto entonces como desaparecer ese desinterés mío hacia ti y de una papu o no le da el ki no se depende yo creo que si no se depende de muchos factores que pueden alterar el producto ya lo hacemos en mi parcerito a ver que lo vamos a tope ahora si a lo que marca mi fai por este ladito parcero vamos a subir nuevamente y vamos a hacer las carreritas listo a ver no la moto la moto la moto la moto que nos juegan la moto men porque nos juegan la moto y ahí si f en el chat si o que yo quiero que digan mi nombre por favor yo me llamo axel alvarez claro axel saluditos vamos a ver tres meses tres meses es en serio cristian vea pues y porque no sigues entonces carlos febres en la buena papu a ver permiso ole para donde iba carlito febres en la re buena parcero como vamos vamos ahora si mi gente subimos subimos y sin miedo al éxito elio bienvenido a ver subimos gente dale pues por acá ole ole no 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 la moto brother pero transmitiste el juego dragon ball o una peli de dragon ball eso es muy diferente ven claro todo lo que dice ustedes transmiten todo eso eso no es eso no es admitido en ninguna plataforma men si retransmite en película cosas aquí hey chen gracias por hacer estrellas parcerito las primeras estrellas de la mañana brother ojito bro a ver que nos fuimos men por aquí avanzamos hey gerardo antonio bienvenido y chen aportó cien estrellísimas estrella brillante cien estrellísimas parce ojito si si es mejor que no lo sigas haciendo edga el gas salmerón gerardo en la rebuena bien vamos a subir pues vamos a hacer la carrerita que pena ahí por porque si nos nos cae la moto pero hágale que ya no 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 me va a huyar este pana me va a huyar permiso amigo amigo tanque quítate no 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 la moto no la moto no 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 hay que salvarla hay que salvarla hay que salvarla me tengo que controlarla ay 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 uy hermano la uy 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 hey fernando alberto martínez cómo están en la rebuena parceros bienvenidos al directo por acá subo subimos bien eso hey albertino martínez bien o qué subimos 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 bien papá excelente ahora sí ahora sí ahora sí salvamos la moto salvamos la patria muchachos salvamos la patria hey elías bienvenido al directo brother cómo vamos entramos para 600 reacciones faltan cuatro personitas miente cuatro personitas que dejen esa reacción y llegamos a las 100 quieren más estrellas como quiera parcerito con las se quiere ayudar se las se las se las que se las agradezco brother estoy como enfermo ya me está quedando otra vez la maluquera a ver subimos excelente papu y nos vamos con toda la actitud y con todas las ganas listo vamos llegando pues recuerden compartir mi gente bastante darwin alexis baes cómo están en la buena uy 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 no no la moto la moto brother la sacamos o no la sacamos de ahí ese paraco me va a buguear de esa manera men chocame 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 tanque chocame chocame y ahí si porque me esquivan porque si me esquivan yo creo que puedo salir yo creo que puedo salir de la arena movediza salimos de la arena movediza es en serio y ahí si me esquivan los pinches tanques yo no me lo creo brother yo no me lo creo que me hayan dejado así todo bugueado yo no me lo creo men y me chocan y nos chocan chato para que respeten para que respeten a ver como es un monster si ok y subamos en el monster entonces si nos da no no ahí ya se bogea claro que si cristian cristian uribe claro que si a ver gente subimos ahora si recuerden muchachos compartir el directico listo vamos por esas 600 reacciones gran madre porque me lo choca a ver que me voy pues permiso gracias subimos pues con toda men subimos ole ole permiso y ahora si ahora si me subo me subo esas 600 campeones bien melas espero que acá no me reciba nada bien bien ahora si también los tanques agresivos a por mi bien a por el mecatoide brother a por el mecatoide permiso crack eso chao pues chao pues chaolín chaolín pingüín ahora subimos a tope mi gente subimos ole por acá mi gente chao 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 ole ole papá para donde iba hey jason gracias por tu reacción hermano te lo agradezco un montón vamos pues faltan dos personitas que dejen ese me encanta ese me divierte y llegamos a las 600 reacciones muchachos ojito a ver si subimos aló aló ole ole este va a estar complicado este va a estar complicado porque no 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 frena 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 no me tiro me tiro uy 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 hostia su merced estamos mal men estamos mal estamos graves graves o esdrújulos no me atropello me atropello me atropello subo 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 ¿por qué Axel? ¿qué pasó con eso? ay me le subí mira si vieron lo que hice vieron lo que hice en vez de que me atropellara uy que tiracos ole ole vamos en el carro muchachos eh Juan Carlos López super bien y tú ¿cómo vas parcerito? permiso amigo permiso hey Rafael Morenito segundo ¿cómo estás? chopes 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 que me voy eso adiós y seguimos subiendo listo Juan Carlos López ¿cómo estás? Juan Carlitos el Rafael Morenito en la buena no papu vamos llegando por acá muchachos ya falta solo una personita que deje esa reacción muchachos y llegamos a las 600 ven ojito pues ojito mafela uy uy calma calma ole ya vamos a llegar ven ya vamos a llegar y voy a ir caminando para que respeten hey Isabel García ¿cómo estás? Marco Bermejo en la rebuena brother bienvenido al directo ¿bien o qué? a ver subimos bien bien ahí vale pues sube papu sube 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 y vamos a hacer esta carrerita vale esta carrerita que es bien melosa Efraín García ¿cómo está Efra? en la buena o no campeona a ver véngalo por acá véngalo por acá eso bien que nos vamos a ir me encanta podrás ir al jeep al jetpack eso quiero ver ¿dónde está? el jetpack creo que el jetpack no tiene ubicación te lo puedo poner acá ¿sí? en la bicicleta ¿sí o qué? bueno nos vamos de una máxima velocidad muchos máxima velocidad y a lo que marca no bro a ver permiso bien excelente otro por acá bien papu hoy tengo ganas de pasarme las misiones de San Fierro ¿listo? o todo el juego no sé vamos a ver qué se hace hoy listo soy de Colombia hey en la buena ¿cómo van los cracks? ¿bien o qué? a ver yo por este ladito bien subimos 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 y con tranquilidad ¿no? con prontitud eso bien Martín Rodríguez ¿cómo está Martín? ¿bien o qué? en la rebuena nos soca ahora por acá muchachos nos lanzamos primera carrita de la mañana llevamos melosos recuerden que el jetpack lo pueden activar con bicicleta con motocicleta también ¿listo? con cualquiera de las dos pueden activar el jetpack para que se vea así bien facherito el CJ montado más fachero lo que es ¿no? mucho más fachero lo que es Sebastián Chica Alexander Padilla bienvenidos al directo muchachos ¿cómo están? por acá descendemos bien nos metemos por acá bien eso y ahora seguimos 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 eso papuchos yo que tengo todas las estrellas men poco se habla poco se dice de ello ¿no? bien acá excelente excelente papá ahora vamos a cambiar de ciudad listo vamos a ir de esta ciudad vamos a ir para otro lado muchachos que nos quieran de mejor manera porque acá no nos quieren brother no nos quieren a ver que nos vamos por acá muchachos eso bien es por aquí seguimos ahíto ahíto y avanzamos vale avanzamos escucho pero te pasas las misiones ahorita nos pasamos las misiones men listo por ustedes papá por ustedes escuchitos a ver ole y seguimos hasta el fondo listo pues para dónde vas campeón vamos para la militar quieren ir a la base militar vamos a la base militar entonces vamos a ver si el bus está desbloqueado listo para guardarlo vamos a ir por un bus donde ahí caben todos los mecateros San Juan bienvenido al directo parce como estás a ver eso por aquí vamos llegando pues a la 700 reacciones mi gente rápidamente 5 personitas que dejen ese pulgar arriba ese apoyo y vamos llegando a las 700 reacciones bien hermosas vale a ver subimos por acá cuchito subimos ole ole eso bien 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 mikey portals bienvenido al directo brother por aquí muchas veces aparece un bus hey Luis Olis gracias por reclamar las 75 estrellísimas brother se agradecen en el alma es por acá muchachos vamos a ver si este bus se puede bloquear no no se puede bloquear parceros entonces que vamos a hacer si no es para mi no es para nadie bien Luis Solis aportó 75 Luis Solis es la rebuena parcerito estrella brillante a ver me voy ole yun uy amigo me seto del mapa prácticamente a ver amigo permiso ey Álvaro Mora el que te enamora papá recuerden compartir el directinho claramente que me está ayudando los que no he saludado claro que si Joan Sebastián van reportándose en el chat que yo los saludo a todos vale vale o no vale papus a ver a ver que nos vímonos y a tope y el Giovanni Cristo a ver a cómo está Milton González en la rebuena o no escucháis cómo están los parceracos pues 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 a ver cuchichos que ha avanzado por este lado saludos para Alba Azucena Barragán también va llegando por ahí bien sabrosos bueno mi gente vamos ahora por una bicicleta y vamos a subir al edificio más alto de San Fierro vale eso es lo que vamos a hacer en este preciso momento permisito que avanzamos saludos para Víctor Manuel Arellano otro panamás que nos acompaña por ahí en directo en la rebuena Viejo Luis y Arellano también que está por estos lados entonces por allí mi gente vamos a encontrar una bicicleta vale para los que no lo sabían vamos por la bicicleta y a tope de Pagua a ver ole por aquí permiso bien permiso gracias y vamos avanzando listo Olga Zapacayo bienvenida venidos por acá eso y cogemos la bici con esta bici vamos a llegar al edificio más alto de San Fierro vale faltan cuatro mi gente cuatro personitas que dejen ese apoyo esa reacción y llegamos a las 700 vale que eso ha llevado bastante entonces vamos a subir al edificio más alto de San Fierro vale para los que recién llegan al directico para que se apreten esas nalgas men Michael Suárez bienvenido al directo bien bien acá excelente ven super bien Giovanni guiándole los directicos y tú qué cómo vas cómo sigue tu familia todo cuéntamelo con detalles papu cuéntamelo con detalles men venga pues venga pues bien bien a ver por acá seguimos subiendo muchachos seguimos subiendo eso excelente Mify no me pasé de lanza menores uff Guillermo venía al directo Iván Montana bien o qué Montana Reproducer o qué a ver permisito vamos a intentar llevarnos un helicóptero ahora vamos a intentar llevarnos un helicóptero y lo vamos a guardar aunque no tengo desbloqueada la frontera entonces no podríamos guardarlo pero vamos a intentar igualmente llevarnos un helicóptero Carlitos Lagos en la rebuena mi brother cómo están no fue a estudiar ay men pero no fue mi culpa no fue mi culpa entonces aquí van a empezar a llegar helicópteros vale la idea es agarrar uno de estos venir pues venir a por mí venir a por mí y ahí lo cogemos men facilito vean de esta manera se pueden llevar ustedes un helicóptero de la polis men yo le estaciono acá será que me da vean papos me cato el piloto brother será que este helicóptero cabe en el parqueadero men será eso posible a ver muchachos voleramos ay hermanitos voy a tocar voy a tocar en reversa bueno bueno es en el chat pensé que lo podía meter ahí pero no como era un pesco mayor un helicóptero ahora vamos a modificar un coche listo espere vamos a modificar un coche aunque creo que no me deja todavía creo que no lo tengo desbloqueado no bueno entonces que vamos a hacer ahora mi gente creo que podemos hacer misiones principales para desbloquear este mapa no a ver acabo mis chiles más bien listo necesitas la morada por ahora no por ahora no lo he pensado bueno 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 hágale pues hágale pues papus que nos fuimos vamos a hacer esta mision secundaria a ver que tal nos van los campeones y a lo que marca mi fight bueno esta mision no la había hecho pues esta mision es re larga loco pero re larga a ver a ver por acá muchachos que bien como estas bienvenido vamos a recoger aquí a toda la people estas son misiones principales del juego para me caen todas misiones aquí vamos a hacer misiones esta es la primera misión de San Fierro listo San Fierro no es tan largo yo creo que uno de San Fierro se lo pasa como en 40 minutos o en una hora entonces vamos a ver cuánto nos demoramos en pasarnos San Fierro muchachos y llegar a las aventuras a ver la H y quedamos menos Cristian Char bienvenido desde Guatemala por ahí Manuel López Rosita Navarro como están mira o no estamos pues a reventar ese botón saco vamos a reventar ese botón saco de querer de amor de sandungueo vamos a ir a recoger al otro panita a ver qué tal nos va lo recogemos y nos vamos vale y nos vamos hoy es viernes mi gente ya saben qué pasa los viernes el cuerpo lo sabe parceros el cuerpo lo sabe entonces vamos hacia el hospital brother listo para los que llegan recién vamos para el hospital hola Cristian voy el Kevin para el hospital de una muchacha se recuerda la siguiente personita Valentín Martínez en la re buena mi brother cómo estás cómo van todos los parceros mecateros hasta ahora falta una personita que ese pulgar arriba ese apoyo y vamos llegando a las 700 reacciones men creo que la meta de este directo es llegar a las 1000 yo creo que vamos a llegar a las 1000 breves vamos directo a recuera a la otra persona esta misión prácticamente somos Uber nos toca ir por todo mundo muchachos entonces vamos a estar aquí con cuidadito este salto permiso muchachos y nos vamos con toda vale ya es el tiempo para que sea de día y se vea mucho mejor el juego porque no me gusta como se ve en la noche no es que se vea feo no me gusta de la noche en los videojuegos Sanfierro Medical Center entonces aquí ya tenemos el segundo brother Chema Casal ¿cómo estás? a ver mi gente seguimos de una por el siguiente Guatemala presente ¿dónde más están presentes muchachos? van a dejarme en los comentarios de dónde son qué hacen a qué se dedican hoy es viernes mi gente vamos a tomar este viernes con sabrosura ¿sí o qué? con su arena y su pitillo a ver por acá los parceros y nos vamos con todo vale Steven Zárate ¿cómo estás? así que dígame dónde está el taller y me reuniré con ustedes el taller está en el lote baldío de Noherty al rato nos vemos vale qué rico un perro caliente no me dio fea hombre ver ese ese carro Richard Rendón como esas cinemáticas yo no las puedo omitir ojalá las voy a quitar bueno ahora vamos a la estación de policía muchachos a recoger a Ciro Ciro ah no no a recoger a quién se recogía allá no me acuerdo Ciro no está ahí mentiras miento 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 mientes me haces daño y luego te arrepientes Axel Mago bueno entonces avanzado por el siguiente peludo dos años cuánto te falta para los dos años hermano a ver ya te queda poquito Tulio para los dos años siguiendo la página Lucía guapa cómo estás ok salud y a Victoria a ver que nos vamos muchachos a tope de Paua ya estamos melos estamos melos melos Lucas o no estoy dando el computador men a ver men que avanzado muchachos recuerden seguirme en Instagram los que no me siguen en Instagram ojo con eso muchachos mecato gaming guión bajo vale allá lo espero a todos en Instagram también para que estén a tope muchachos conmigo y con toda la tranquilidad a ver por acá avanzamos tú tranquilito brother y a ver por acá vamos ahora sí por Ciro men este es el de las misiones del avioncito ¿se acuerdan? esa tan anhelada misión del avioncito rojo vamos para allá H el ya Fede Carmelo Alfaro ¿cómo están? ¿bien o qué? ¿qué te hacen Andrés? y ahora ya nos vamos directico para donde el pana vale aquí ya los llevamos a todos que somos el uber personal mira ese panita ya había venido acá ahí lo tenemos Rick mientras busco el tiempo que perdí ¿a quién le importa lo que yo a ver por acá siguiente misión hotel vamos vamos para allá todos son deportivos entonces melo caramelo yo ser Alexander bienvenido 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 al directo bueno estamos directico para esta siguiente misión haciendo misiones de San Fierro para que lo gocen para que lo disfruten y a ver qué tal nos va vamos manejando a los Schumacher papá a los Montoya ole brother esta misión es agradable un poquito agradable pero piloto no señor piloto del Mecato ah mentira esta misión no me gusta creo que es de las que menos me gusta del juego todo chilo o no he intentado pues reventando ese botón saco Jimena ¿cómo estás? saludito bien especial para ti Jimena Moscoro ¿cómo estás? Jefer en la buena o no Marliton Joao dale pues ahí la atropelló mira la atropelló loco ah pues como se parca un coche de una si lo parqueo yo en la vía real muchachos ¿cómo lo vieron? pues amigo lo siento pero uy pero bueno ahí ya estamos melísimos vamos a hacer esta misión de una vez eh hey los que han llegado campeones en la reuna Champions estamos haciendo misiones principales de San Fierro qué bueno para el guayabo men un Gator con sal de frutas lo combina es bueno oh qué mazo la sopa directamente sopa Adrián Ortiz bienvenido al directo Adrián ¿cómo vas? acá nos toca esperar con los compis que llegue el carro del fiscal ¿no? del fiscal fisgón esperamos muchachos a que llegue sin ausentarnos y esperamos broda ahí no ha llegado todavía así un 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 fin Bueno, ahí llego El carro del fiscal O con un bon fies Exacto Es bueno, papas A ver, entonces ahora tenemos que ir hasta allá Vamos por el siguiente puntito amarillo Donde le van a poner una mercancía A este vehículo, vale ¿Qué es lo maluco de esta misión? Que cuando nos devolvamos No podemos chocar el coche Porque si no tenemos que devolvernos Y nos va a dar un tiempo como de 3 minutos Entonces, tengo que hacerlo como muy rápido Bien Joshua, en la rebuena mi gente Llegamos pues a las 800 reacciones Gente, 5 personitas Que dejen ese apoyo, ese pulgar arriba Y llegamos a las 800 reacciones Cuchitos Eso ayuda un montón Para ahí Bueno, dan 2 minutos y medio Para llegar y sin chocarlo Listo Entonces me voy de una directico a la zona Al sector, hermano Permiso, gracias Y nos vamos Kelly y Daniela Gamboa ¿Cómo estás? Bienvenida Vamos de una, mi gente Vamos de una Eso por acá Bien Otro por acá Bien Y llegamos Y tampoco vamos a atropellar a nadie Mejor dicho Esto es Una completa locura Listo, lo dejamos Y quedamos Me lo darían a Ortiz ¿Cómo estás? Me alegro un montón Que estés bien Vamos a subir De una, de una subimos Y ya ven lo que pasa con el fiscal Men Ya lo que le pasa al fiscal, hermano Para que respete los rangos ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Sebas, bienvenido Juan Diego Bolívar Bienvenido al canal, brother Bueno, me hizo superada Por fin la hicimos a la primera Nos vamos directico para la otra ¿Qué pasó? Porque ese año Eh, no me deja No me deja robar ese carro, men O ramo este que parece Este carro que les parece Bueno, este que está más deportivo Más bonito Derrapa mucho Este es un super GT Este coche derrapa un montón Creo que es de los más malucos De manejar en el juego Pero bueno Es muy bonito Un directico para la siguiente misión Ya cuando tenga Todo el mapa desbloqueado De San Fierro Compramos todas las casas, men Todas las casas del juego Las vamos a comprar ¿Por qué pasamos millonarios? Luz Ángela Gracias por el apoyo Entonces me voy directico Listo A ver Lo dejamos de una, men Contestamos la llamadita Y quedamos ese reedis Para el fronteo, men Colgamos Y nos metemos Bueno, a ver En el canal Andy Pues gracias mi hermano Por ser nuevo, brother A ver Amigos, permiso Que no estoy Para esos jueguitos No estoy Para esos jueguitos Mano Listo Hola Ernesto Barro ¿Cómo estás? En la buena Entierra el capataz Vale, ¿dónde está el carrito? Kelly Daniela Ahí apoyando Con ese me encanta Hermosa, muchas gracias A ver Tiraco, tiraco, tiraco Tiraco Que me respete Y nos vamos Acá muchachos Con toda A ver Permiso Subimos Y nos metemos Bien Ahora Me bajo Tengo la puntería El Narnia, men Samuel HR ¿Cómo estás? Bienvenido Y ahora Venimos por esta vaina Permiso Eso Para atrás Está en el baño Valecita Si está en el baño F por él F por el Valecita Misión superada Vale Este carro aquí parqueado Y seguimos con la siguiente Eso es así de una De una Eso es sin mente Como los pollos Estamos a la llamadita Hola Hola Adiós Y ahora Que nos toca Ir hasta Re lejos Por fotos Reveladoras Nos toca ir hasta Yo no he sido capaz De pasar la misión Del avioncito Ni con claves Me quedé varada Ahí Ya ahorita la hacemos Si les explico Hago esta misión Y ya hacemos La al avioncito Listo Para que Les va a explicar Más o menos Cómo se hace O cómo lo hago yo Recuerden muchachos Que me pueden seguir En instagram Como Mecato Gaming Listo Ahí ya estamos También activos A lo que marca Permiso Y avanzo Luis Cañizales Bienvenido Entonces vamos Por este pana Que si está Un poquito lejos Retirado Lo recogemos Y hacemos La misión De una Alejandro Arevalo Bienvenido Un directico Por el pana Bien fresco El Carl Johnson Ojito Ahí están En instagram Para que Hayan Y chismos En las fotos Muchachos Jason En la re buena Vamos directico Directico Y los demás Que se han hecho Ale Andrea Las demás No vinieron No vinieron hoy Inasistencia O qué Qué hora son ya Son las Son las Las 10 No vinieron hoy Uy Qué muy Pal agua Luis Cañizales Ya te saludé Brother Hace rato Hace rato Te saludé A ver A ver Avanzo Muchachos Permiso Pero piloto Pero piloto Pero piloto Mecatoide Están durmiendo Están durmiendo Que Subo al coche César Baila Sin cesar A ver Locos Permiso Pues Luis Gil Bienvenido Al directo Piloto Profesional Estamos Pero Melos Pero Melos 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 Sammy Rúa Bienvenido A ver Permiso Y seguimos Vamos allá Al parcerito Esa es el Trucauto Volador No En esta versión Es súper maluco Utilizar esa clave No la recomiendo Los que juegan Remaster Utilizar la clave De coches Voladores No se recomienda Ven Tocas ya César Hasta No Es que tocas ya Los lejitos Baila Sin cesar ¿Se acuerdan De esa canción? Alguien se vio 31 minutos No Era como Un noticiero De marionetas Hay una canción Que se llamaba así Baila Sin cesar Imposible Pues que no se la hayan visto Recuerden muchachos Seguir la página Si no la han seguido Faltan solo 6 personitas Gente 6 personitas Que dejen ese pulgar arriba Ese apoyo Y llegamos A las 800 Reacciones Vale Que nos ayuda Un montón Como que no la han escuchado Men Esa canción Es re mítica A ver Avancen Entonces mi gente Ahí está el punto amarillo Quedamos ahí Bien melos Y lo logramos Men Calma con calma Imagina que uno Le presten el coche Y lo dejé así Y lo devuelvo así Todo chocado Sin el capó Con el baúl destrozado Subimos aquí muchachos Quedamos melos Baila sin cesar Aquí tomamos la fotógrafa Aquí nos toca hacer Fotógrafos profesionales El rider Que era también De marionetas Tulio El notici No sé si no me tocó A mí Es si no es de mi época Vinil pues A ver Otra fotografía Bien mela A Torino Este personaje Para mí Es de los fundamentales En la historia De CJ Torino Y listo papá Ahí los Retratamos a todos Para qué Pues para que respeten Los rangos Escucho Alejandro Perdomo Bienvenido 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 En Himalaya Bueno aquí César nos deja Retirados Loco Nos deja por acá En la quinta Y nosotros Quedamos Bueno, bueno, bueno Este coche Me gusta Cómo se maneja Kenia Zambrano Cómo van Pues Me voy directico Para dónde Nos vamos directico Para allá Muchachos Ole amigo Permiso Ahora sí Campeones Ahora sí Nos vamos Con toda Baila Sin cesar Pues yo abro El barrelnet Y dejo Descargando El Hay alguna Actualización O algo Carlitos Jaramillo De una Carl Johnson Solo Grof Solo Grof Papá Beta abierta Novedades A ver Que nos fuimos Nos Baila Sin cesar Momentico Siento Permiso Ole Y vamos Entonces Para la siguiente Misión Vale Nos bloquearon Ya la Vamos a hacer La licencia De vehículo Listo Pero primero Voy a guardar Que no quiero Perder este Progresito Que hicimos Me dolería En el alma Men Baila Sin cesar Como amaneció El dólar Hoy A ver 4400 Bueno Me meto Por acá Muchachos Speed Eso Bien Subimos Ya quedamos Ready Vamos a hacer La siguiente Misión Muchachos Listo 4400 A 4400 Está campeón Alan En la re buena Parcero Como va Siguiente Misión Ay no guarde Ay hace La del avioncito Y no la hice Tampoco Así Así Somos Así Somos Hey Man You get The flicks Develop What's up Woolsey Hey Carl I was just Explaining to Your brother Law That we were Friends Oh yeah Well look Woolsey I need to get Some info From you Man What exactly Do you boys Want to know Who Are these Putas Holmes A ver Muchachos Aquí Debe Esta A 8 Uy Sin serio Bueno Entonces Vení por acá Mi gente Pin Y vamos a comprar Esto Para hacer las misiones Del avioncito Te voy a comprar Esta propiedad Si no Nos dejan A comprarla Le damos a la E Y propiedad adquirida Listo Una vez compras La propiedad Ahorita venimos Y la hacemos Franklin Ramírez Sánchez Saluditos para ti Parcero ¿Cómo estás? Gente Vamos pues Una personita Que deje esa reacción Y llegamos a las 800 Vamos al Club de Yeezy La Yeezy La Yeezy La Yeezy Y quedamos bien Melos papá Remelosos A ver Avanzamos Bien ahí Yasmín Luna Gracias por tu apoyo Mi niña Baila Sin cesar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuál es la llamadera? Pues por celular Paróme Oh, hola Z Estabas en la reunión Cuando me firmé Los actos Sí, lo sé Estaba en una misión peligrosa Reconnaissance Deep En el territorio enemigo Colgamos Y ahora sí Quedamos finísimos Men Me aburrí De que no te go Es como sueño Men Que soy como enfermo Pero Pero Carreanimarnos Papu Eh, Manuel ¿Cómo vamos? Vamos directico Por acá Muchachos Subimos Y vamos Para el siguiente punto Tellez ¿De dónde es que eres Parcero Tellez Jaime ¿Te veas como yo? Sí, vamos Vamos a ir directico Para allá Para el punto amarelo Adrián Delgado Guzmán Bienvenido al directo Brother ¿Quiere o no? A ver muchachos Esa misión es buena Arda Es bastante buena Arda Eh, Nicaragua presente In the house La actitud Papu Baila sin cesar Mata el padre Vale Vamos por el padre Man Y se punto amarillo Porque está por allá A ver A ver Amigoides Que nos vamos directico Tengo que jugar Como Calouti Mobile A ver Que tal nos va Hey Joan Cañas En la re buena Parcero ¿Cómo estás? A ver muchachos Esta misión Ay, mato a la parcera Y matamos a la parcera Men Increíble Tres el game loop Más bien Y jugamos el Call of Duty Baila sin cesar Ay, biblioteca Pipín Y vato a la parcera A ver Eh F en el chat Nope Activision Dale admiración Pese Ahí tengo Estos son los componentes De mi computador Parcerito Roger Sebastián Bienvenidos al directo Muchos estamos esperando Que cargue esta vaina Y quedamos finísimos Brother Bien Yo veo algo Pin Pipipin 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 El 20 de septiembre Julio Julio Que se está cargando Men Hasta el mundial ¿O qué? Dale, pues, papu, cargada ¿Las actualizaciones o qué? ¿Todo bien, Roger? ¿Y usted qué, brother? ¿Cómo va todo? Como la familia, mientras estábamos noticias, a ver qué es lo que hay por acá Que se cuece Se corrieron 4 millones por un pollo Patacón y agua, ufff ¿Qué es lo que hay por acá? Roger Por fin cargó muchachos Matías Solís ¿Cómo estás en la rebuena parcero? A ver yo configuro Algo muchachos Esto lo ponemos nosotros en No se nota mucho la diferencia Tampoco Están conectados Tiene que llevarse por ahí 3 millones Pero es que estaba hablando de Cartagena Que le cobraron por un pollo Todo eso Re injusto Por un pollo Que te cobren 4 millones De más que creo que lo robaron O él se dio cuenta Que le cobraron todo eso No se nota Pues obviamente Por que no quiero buscar partida Me... Me voy a dar cancelar No sé, de pronto ahí te voy con ustedes, men De pronto ahora, de pronto ahora, listo Papengo, enabuena, ¿cómo estás? Recupera el contenedor de datos Ubicación expuesta A ver Ok Problemas técnicos ¿Por qué problemas técnicos, bro? A ver ¿Qué problemas técnicos? Escucha ahí Bienvenido a Blackout, soldado El match está a empezar Pisa a costa de menial directo, men ¿Cómo están todos los parceros? A ver A ver A ver Estén listos ¡Tum! 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 Por eso, men Listo, de una Sí, a la otra, hija ¿Están antenas o qué? Vamos a ver, gente Cómo nos van a esta primera partida Mañanera Apenas despertando Súbete, campeón Súbete, campeón Al parecer No callo nadie cerca Al parecer En primera instancia No tengo a nadie cerca Ok, chat Vamos a ser bien melitos Primera sangre La franqueta es melita A ver, mochila Ya tenemos Pero esto Póngaselo a este No tengo a alguien Por acá cerca Es que uniga que revienta Bastante esta, hermano La verdad, no ¡Ey, Adolfo! La buena, papá Ya vamos a ser el primero Esta sí me gusta más No me gustan las de ráfaga, men Siento que no No son chidas Vamos yendo a la zona, muchachos Entonces ¿Se gana o no se gana? A ver si llegamos a A Gran Maestro Yo que chat Si se llega o no se llega Lo bueno, positivo Que estábamos cerca De la zona Lo negativo Que este mapa No me lo conozco Vamos a jugar Su fusil sin mira Leonor, ¿cómo estás? Vamos a entrar un poquito A la zona A ver ¿Qué encontramos Por ahí? Listo ¿Se gana? Esperemos que se gane, men Esperemos Si no, pues F en el chat Por ahora No veo a nadie, men Ya está preparado Vamos a ganarla, men Airdrop Airdrop Incoming Airdrop Airdrop ¿Esto, parcero, qué se hizo, men? Mira, rápida ¿Por qué tenía otro pan, alis? Vamos a ver ¿Qué tenía este otro panita? Y coronamos, men Vale Vale Parcero, lo siento Esto es todavía muy criatura Esto es todavía muy menor Vamos yendo por la mejora Entonces, ¿listo? Por esta mejora Y aparentemente No tiene nadie por ahí Aparentemente Probablemente Ya De mí Te has olvidado Y ahora Tenemos que Como derecho Vamos a Por el drop Por acá Cerca me indica una amenaza Pero tenemos que estar ahí Pendientes Este drop Debe estar custodiado Men Aquí hay gente Hay dos personas Por acá Cerca Eso Me tienen que ayudar Es con Con la clase De la M4 Si hay que Se sabe una buena Bien 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 Hay por aquí Men Habría que hay dos Que raro Que no lo mate yo Si Este parcero Está siguiendo Alguien Y si alguien Está corriendo Hacia esta dirección O quizás Este parcero Está huyendo De este otro parcero Y este parcero Está huyendo Otro parcero Que está por aquí Que raro Ponen este porque Está más cubiertico Men Por acá Hay un lindo gatito Men Airdrop Incoming Airdrop Has sido Deployed ¿Por qué me sacó esa arma, men? No Ya hace rato quería sacar la M4 y me sacaba solo los palos Increíble, men Me toca calentar un rato, espérenme que estoy Más manco, brother Vamos a meterle a vosotras así de una refe, men Y no me quería sacar la M4 y yo iba queriéndola sacar y sacar y sacar y sacar Y no me daba Y no me daba, muchachos No me daba, muchachos No me daba, muchachos ¡Suscríbete! ¡Con la motoneta! ¡Ey, mero caramelo, Joel! ¿Cómo está? Vamos a preparar 900 reacciones ¡Ay! Creo que no puedo hacer algo interesante con eso ¡Ey, Elías! ¿Cómo estás? Bienvenido al directo, men Estamos, pues, cuatro personas que en ese pulgar arriba se apoyó Y vamos llegando a las ricas y deliciosas 900 reacciones, cuchitos Oito, pues, dándole, 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 dándole Le damos parcela a esta vaina ¡Ey, Sendeharu! Bienvenido ¡Onda, garagia, Sida! ¡Para torre petrolera! Vamos para torre petrolera, entonces Allá va a caer todo el mundo, pero vamos para torre petrolera, papá Espero que en esta casa haya bastantes cositas Pero acá va a caer la de Dios, mano Cayeron ya dos ¡Motá, garagia, Sida! ¡Para torreеть! Los abiertos porque este parcerito está por acá, ven. No, 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 no. Me dicen como quieras, papu. Ay, Parz, estoy muy malo, brother. Espérate que este mapa, ese mapa, ese mapa, ese mapa no me gusta, loco. Me gusta normal. Me gusta normal. La buena, Parz, 35, esta es regaladísima, brother. Lo agradezco bastante, men. Ey, los que están llegando, bienvenidos al directo, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Dios en pareja, men. Estamos como lentos. Estamos como dormidos, diría yo. Aizen de Haru aportó 75 estrellísimas. Estrella brillante. Estrella brillante. Tú, 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 tú. Bueno, por acá Da manito una buena Get ready Eh, esperemos que pegue esta partida Porque si no, F en el chat F in the chat, brothers Get ready 20 kills Ya está difícil esta vaina, man A ver, vamos a caer en base de lanzamiento Si o que A lo que marca muchachos Base de lanzamiento Ya cae todo en Arnia Vamos a caer en todo en Arnia Me enfronteamos de una Estoy como medio dormido, loco Escucho pasos, man Ahí escuchamos pasitos Una escopeta Yo estoy escuchando pasitos, man Que no me cojan de sorpresa, loco Vale, por ahora No veo nada por este lado Listo Elki, Jesús, bienvenido ¿Cómo estás? ¿De dónde, men? Un saludo No 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 Sin munición, loco Vale Dos peludos menos Por las 20 kills ¿Sí o qué? ¡Hey Héctor, en la buena! Vamos por las 20 Vamos por las 20 ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Cuchito Héctor, en la buena, parcero ¿Cómo vas? ¡Airdrop incoming! ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Estuvieron aniquilados a ese parcerito Entonces ahora vamos a buscar Vamos a ir aquí Vamos a ir para allá ¿Por qué para allá me canto? Porque allá hay varias quitas interesantes Si encontramos un carro por el camino Pues sería lo ideal Si no, pues F en el chat Munición pesada Y nos vamos ¡Listo! ¡Oh, elo! ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? Ah, bueno ¿Quién es el personaje? ¿Cuál? Eh, no sé ¿Cómo? ¿Y si tenía gorrita o qué? Ya pues Qué raro ¿Y cuándo fue eso hoy? No, no, no No, ve Qué raro Pero pequeño Pues de estatura Ah, entonces yo creo que ya sé quién es No, un parcerito Que especie Es como más bien bajito Pero Sin barba Ah, sí, sí, sí No, no Él es Él es hijo de un parcero Pero no Pero no Pues normal Sí Loco Puedes A comprar varias cosas Yo estaba comprando muchas cosas, ¿no? ¿Qué compró? Una ¿Qué compró? sí 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 incluso estamos en equipo y es por chisas ah bueno sí pero qué raro que haya dicho que yo estaba ya ahora y cuando va a caer pues a la casa cuando va a caer pues a la casa en sabaneta ahí casi la entrada men entrando prácticamente no no hágale si de una perfecta agrega pues de una ah breve breve no sé por eso es conocido no es que yo creo que todos los equipos los compraron ahí no yo no allá yo hasta donde yo sea ya he comprado ya todos los equipos y no que no sé es que hasta ahora no sé si ya compraron todo o sea creo que les falta pagar unas cosas pero ya compraron como seis computadores ah pues yo no sé con quién habrán hablado allá no pero no él directamente porque él hace pocas compras ah déjeme yo yo abrigo ya ver qué pasó y si no pues que porque son de un combito cierto son de un combito son de un combito todos ellos ya lo reconoce usted si exacto son los mismos no pero él también es del mismo combo ese mojito que usted me está describiendo es del mismo combo por eso de eso que falta no todos esos manis saben de eso esos manis son si como para el tesoro sí 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 a co-office ah ya sé dónde dónde sí ya sé dónde sí pero Samir no Samir no volvió yo no sé que la vida de Samir pero sí también es el combo de Samir y tal ese creo que es de los mismos men es que usted me escribe de los mismos por qué problema no sé si es el mismo que usted me escribe de mismo combo pero no que traen lo mismo y si ya no sé yo creería que no que son varias secciones si me entiende no sé yo creería que no estoy Espérate que es una llamada No sé Ya no he estado por acá No he estado por acá Escucho un disparo ¿Usted no? Juego mejor cuando no estoy concentrado muchachos ¿Qué? Yo he escuchado a alguien por aquí Bueno, nos vamos Hey Adán, en la buena parcerito, ¿cómo estás? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo voy a ir volar el hombre? ¿Cómo voy a ir por ejemplo? El carlos dutti, puro carlos dutti Por la cabina amenaza, eso, eso, este fue el wifi El carlos dutti, puro carlos El carlos dutti, puro carlos dutti, puro carlos El carlos dutti, puro carlos dutti Puro carlos dutti, 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 puro carlos dutti Nos falta uno. Hasta el parcerito que me está molestando. No, no juego Warzone porque me da una lucha a ahogar solo. No juego esto mientras estoy solo. Me cansé de carrear en Warzone. Me cansé de tener compañeros incompetentes. De eso me cansé. ¿Qué pasa? Bueno men, bien, bien. Partida buena vi. Win. Buena victoria. Tuvimos a gran maestro. Uno le invita. No, pero ese cuando estoy con grupo F. Y cuando está solo yo nunca lo veo por ahí. ¿Está ahogando o qué? Bueno, gran maestro. Ya muchachos, queda poquito para llegar a... Al tope. Este Andrés mantiene jugando, men. Mantiene jugando. O sea, siempre hay que ver todo está ahogando. ¿Le anda dando el juego o qué? Ay, mientras carga, muchachos. Píntame. Tum, turururur. Tum, turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Píntame, ¿será que esto no va a emparejar o qué mano? Le dije yo al pintor Ahí se ha emparejo por fin Me está demorando mucho de emparejar o es por la hora Eso que hoy es viernes, ¿no? La mayoría de gente Ya los viene esta mela No, 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 no ¡Ey, ey, Cristian! Decímelo, bro Hice una configuración al PC Y se ve mucho mejor, man Increíble Y los que van llegando, muchachos Vamos a reventar que estamos que llegamos a las 900 reacciones, mano Bienvenido a Battle Royale El match es about to start Get ready Get ready Bueno, ganamos Win, win facilita Win facilita Ya se ganó, papá Pin, pum, pan Nosotros vamos a caer una vez por esto Men, así somos de traijarderos Y que pase lo que tenga que pasar, papá ¿Dónde está esta vaina? Que teletype Metete, brother Metete ¿Dónde está? Uff, menor Yo me vi morido, la verdad Yo dije, no, hasta aquí llegué yo Para configurar las cosas No, es que digamos en el Windows En la configuración de pantalla Tenía configurado que mostrara los 144 Del monitor Pero miren la aplicación que tiene NVIDIA, el NVIDIA GeForce O el NVIDIA Experience En el NVIDIA Experience Estaba mostrando que el monitor estaba solo Mostrando 60 Cuadros por segundo Pero en la aplicación de NVIDIA Solo me asilo a 124 Hz No sé por qué no me asilo a los 144 Pero igual se nota mucho la diferencia Estamos melos, men Estamos redis Redis pa'l sandungueo, papá Luis Jiménez, bienvenido Esta, esta No, no A ver Hey, Danisito Sock Ahí por estar apoyando el video, brother ¿Cómo vas? Sí, mejoró Mejoró bastante Ahorita probamos el Warzone A ver cómo se ve Aquí hay dos amenazas Vamos a ver dónde están las amenazas Aquí Munición de su fusil Para qué respeto Uy, qué arma tan buena, men Esta arma de cadela es muy buena La que tengo ¿Dónde estoy yo? Vámonos para Sakura ¿Sí o qué? Bueno, tres kills Bien Gente, falta solo una personita Que ese pulgar arriba Se apoya Y vamos llegando a las A las qué A las 900 reacciones Puchitos O pues de una mena Ahí a tope Y puede compartir El directo nuevamente Y agradece también un montón PIRIN 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 TURUN 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 Rota Cada motico y avanzamos Listo Y avanzamos de una A ver por acá ¡Ay que mentira! Ay parque Yo estoy sin Y no me ha puesto placa Le cuento que yo también soy muy olímpico Sin plaquitas Solo se me ocurre a mí Hey Camilo Spina En la buena parcero ¿Cómo vas? Vamos para allá Muchachos Listo Hey los que han llegado Mi gente En la buena parcero Gracias por el apoyo Pues a las 900 reacciones Ahí de buena fe Y con la tranquilidad Del caso A ver yo a como instalarlo Este juego es para celular Gente en la Play Store O en la App Se lo pueden obtener Vale Vale o no vale Gente Vamos pues con los chacos Vamos a base de lanzamiento Que hay allá de gente Directico Ey Leandro Peralta Bienvenido al directo ¿Cómo estás? Es por acá Derechito Derechito Exacto Desde la Play Store Lo descargan fácilmente Muchachos Bueno me voy directico Ya llevamos 5 kills No es poco la verdad Pero vamos con toda Papá Corre, 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 corre Mapa tan grande Mapa tan grande Y tan innecesario Yo no sé por qué El mapa es tan grande Es el celular Nos llegamos a la mejora Ey Francisco Eh Francisca Maribel Bienvenida Y no tengo Según eso Amenaza No falta el parcerito Que la esté campeando Pero bueno Me adentro más a la zona Amen La única La única La única parcero Que van haciendo A ver Los que están en el chat Hable No se queden callados Denuncia Y aquí ya hay dos amenazas Men Alerta 24-7 Porque Hay una Ahora hay dos No se queden Creo que falta otro Vale, al parecer no Este es el parcerito que estaba ahí atrás Y Daniel Aguilar en la buena Precio apoyo, brother Muchachos que no fuimos, no pues Menas a cero, ocho kills Bien Por ahora, bien Buen ardo Pulp chip terminal is almost ready Hmm Airdrop has been delivered Uh . . . . . . . . . ojito no no ojito 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 Ya que está acá abajo la ratica ¿Posible? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Acaban los pro players En base de lanzamiento Listo Hey Charlie Lerma Danny Nanguar Kevin Morales Lazy ¿Cómo están? Lazy Town Para base de lanzamiento Vale No, vi que cayera alguien ¿Sí o qué? No cayó alguien ¡Charlie! ¡Charlie Flow! Esta escopetica, mano Empezaron con la primera sangre Y cayó alguien Eso es que fallé como Cuarenta mil balas Y él también Este parcero también falló Como cuarenta mil balas O miedo A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un lindo gatito Granada de racimo Ya estoy aprendiendo A jugar con las granaditas Escopeta, tiro de precisión Juegar con una escopeta, men Puede serme bastante útil Finalizando la partida Problema la escopeta Que se demora mucho el matar ¿Cuántas escopetas? Eso es bien para matar a alguien En esta marca Ahorita no funcionó De buena manera Y no nos dejó morir La maga ahora Yo pongo una del que atrás A ver qué tal A ver Me estoy volviendo a maluquear, men A ver ¿Qué más, Ale? ¿Cómo estás? Estaba enfermito Vamos para la granja Que hace mucho Nos vamos para la granja El marlón ¿Qué dice pues el viejo marlón, loco? Vamos a ir por eso Directico por eso, loco Estamos más vivos Los que nunca Estaban destacados Si lo puedo ver Ya se lo dan a cualquiera, ¿no? ¿Cómo está la clase de la universidad? ¿Cómo le fue marrón en la U? A ver Coméntamelo Estos bien abiertos Que por aquí está el del computador Parcero, ¿va el moto o qué? Vamos a ir por el del PC ¿Listo? ¿Qué tan vivo está? ¿Qué es este loco, men? ¿Ese man va en carro o qué va? Acá no hay un carrito, men Ah, ya está Vamos por ese carro Y lo Y vamos por ese pato ¿Listo? Inactivo Además que lo soltaron ya Gente, recuerden Compartir el directico ¿Listo? Estamos muy cerca De llegar a las mil reacciones Vale Me voy Bonita Quería escapar Pero no Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña Pero no Airdrop Airdrop ¿Verdad? Half of the players Are eliminated Voidwalker activated Que reventada Y me llevo mis fans Bueno, muy tocada Tampoco yo no puedo decir ya nada en este directo O sea, yo no puedo decir nada en mi propio directo A este pana como se va a morir Allá arriba, loco Que falla Vamos para llegar arriba, es que es imposible Es imposible, papá Hey, Cristian García, en la buena Estaba muy cerquita Esa es mi reacción, así que si no le hago me gusta Parse, lo invito a que lo haga Borramos pues de una, loco Vamos por la armita Voy a ir por la M4 Solo que voy a seguir Por la M4, me Pensando es como hambre La M4, me El parcero como sabía Donde estaba si era invisible Nos llevamos 5 kills Bien, top 34 Te falta media partida Media partida muchachos Y la fan Porque solo queda el cansancio Vamos Andrés Neymar en la buena Ok, no viene nadie por ahí Hamilton, otro parito más que se une por ahí en directo ¿Cómo estás? Ay, ay Unos lindos disparos por aquí Un lindo gatico Un lindo gatico Wink, ¿no? Wink, walker activated Activated A que respete los rangos Yo que muchachos Están como irrespetuosos Parceritos No lo había visto Airdrop incoming Airdrop has been delivered Airdrop Airdrop Se les instale el juego Prácticamente Se lo desinstalé Y ni se dio cuenta ¿Cuántos quedan? 16 peludos Man Pult chip terminal El magachito del parcerito Que respete los rangos Que respete los rangos Va a decir Rayos y centellas ¿Qué ha pasado? Caracoles ¿Qué ha pasado? Como post por detrás Men Y a la cola No sé qué me ha pasado Me ha aniquilado Me ha dejado Fuera del juego Vamos a lootear Vamos a lootear Nuestros muñequitos Men Quedan solo 6 peludos Hola Pulitz ¿Cómo estás? Oh diablos He aniquilado Un nuevo enemigo Solo dos jugadores Aproximadamente ahí Me está cargadísimo Loco Entonces queda otro peludillo Vale Loin walker Activated Hágale papu Misión cumplida Segundo Otra vez De primero Primero 18 bajas Ven 18 kills Poco se habla Del nivel de mi cat 18 kills Chat Hola No pues ¿Cómo la vieron Pues Locos ¿Cómo la vieron Pues GG o no GG GG Un momentico Eh De nuevo viejo De nuevo viejo Listo los chachos Después No se demora mucho Para subir El gran maestro La M4 Mira 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 la M4 El GG Dos win Dos win Seguiditas Ya jugando mejor Es que esta Está chetada Cambiamos la clase Está chetada Muchachos Hace ojo con esa clase Hey Miguel Cárdenas ¿Cómo vas ¿Cómo vas parcerito? Gente Recuerden que me pueden Seguir en Instagram Como Mecato Gaming Y un bajo Parceros Sacar esta vez en granja ¿Vale? A ver cómo nos va la granjita Muchachos Hey Miguel Cárdenas Como estas En la buena Aquí Y a lo que marca Parceros A ver First blood ¿Esta cuál es? Eh Una escopeta La rotis Vamos a ver Una escopeta pues Siete balas Bien Para hacer una escopeta Siete balas ¿No cayó nadie aquí? Ya les da miedo Caer en granja ¿Dónde está El computador? Ah No está muy lejos Hey Miguel Cárdenas En la buena Parcerito Esta fara No me puede gustar Para nada Creo que hay una Aquí ¿No? A ver, esta AK-47 es muy lenta, men Pero el daño que tienes Bueno, dos kills Dos kills de gratis A ver, como vas papá, vieron que Vamos carrito, a ver que tal nos va muchacho Hey, Miguel Cárdenas, ¿cómo vas, brother? Yo caí aquí, ¿no? En base o no Yo caí aquí, fue en granja Ok, mato igualmente ¿Venid? ¿Venid a por mí? Increíble que eso ya no esté looteado Airdropa ha sido entregado Gracias por ver el video. 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 ¿Me voy? Gracias por ver el video. ¿Me voy? Nos vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.